Hola a todos y todas. Bueno, vamos a grabar este pequeño videíto para que puedan revisar algunas de las preguntas que aparecieron en su ensayo. Entonces voy a tratar de responder las 18 de la parte común, lo más rápido posible para que no se tomen tanto tiempo en ver el vídeo. Así que esperemos que sirva esta iniciativa. Dice, ¿cuál de los siguientes artefactos tecnológicos basa su funcionamiento en la reflexión de ondas sonoras? Reflexión. Ojo con eso. Ondas sonoras. El radar funciona con ondas electromagnéticas. Acuérdense que es una antenita que se mueve girando para poder detectar ciertos objetos. En el caso del sonar puede ser... El radar no, ya lo descartamos. En el caso del sonar puede ser porque imite ecos bajo la superficie del agua para poder saber dónde está el fondo. El telescopio no, porque funciona con luz. El sismógrafo no, porque funciona en base a la refracción de ondas sonoras que en verdad son ondas sísmicas. Así que ese tampoco. Y los prismáticos tampoco porque funcionan con la refracción de la luz. Acuérdense que los prismáticos son estas cositas así como para poder mirar lejos y hacen pasar la luz a través. Así que el único que por lo menos sería mi candidato favorito sería el sonar. Así que ahí debería ser la correcta. Creo que no tengo dudas con esa. Ya, tenemos el 20. Dice, la siguiente figura muestra un experimento que consiste en una fuente de luz que apunta hacia una lámina opaca con dos pequeñas aberturas y detrás de la lámina se ubica una pantalla. La luz que llega a las pantallas se muestra en la imagen que aparece debajo del experimento. Ya, perfecto. Es un patrón de difracción, como ustedes pueden ver. Si la parte blanca es la parte iluminada, ¿debido a qué fenómenos de la luz se produce lo que se ve en pantalla? Bueno, lo que podemos ver aquí es que al entrar por las dos ranuras se forman dos patrones de difracción. Ya, ahí. Y donde se intersectan las ondas aparecen interferencias constructivas y otras destructivas. Ya, entonces tenemos el fenómeno de difracción. Por aquí está. Aquí vamos a resaltar algunas que son claves. Y, ah, bueno, salió justo. Ya no veo ninguna más. Dispersión no, porque la dispersión, acuérdense, que es de la luz cuando se generan los colores del arco iris. Así que esta no, esta no y esta no. ¿Ya? Refracción no, porque no cambia de medio. Así que solamente queda la D. Check con esa. ¿Ya? Voy con la otra. En la siguiente figura se muestra el perfil espacial de una onda donde cada cuadrito es de lado 10 centímetros. O sea, tenemos 10 centímetros en cada lado. Ya, si el periodo de esta onda es 4 segundos, o sea, T vale 4 segundos. Chuta, horrible. ¿Cuál es su rapidez? Entonces, si tenemos el periodo, nosotros sabemos que la rapidez de esta onda es la longitud de onda por la frecuencia. O, lo que es lo mismo, es la longitud de onda partido por el periodo. Ahí ese punto está de más. ¿Ya? Entonces, si calculamos la longitud de onda podemos saber todo esto. La longitud de onda sería de aquí a acá. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Son 60 centímetros en un tiempo de 4 segundos. Perdón, centímetros en un tiempo de 4 segundos. Entonces son 60 dividido en 4, y si mal no recuerdo eso es 15. Entonces son 15 centímetros partido por segundo. No tengo dudas con esas, así que creo que debería estar ok. Para conocer el epicentro de un sismo, el epicentro es la parte de la superficie, no el hipo. El hipo está debajo de la superficie. Los sismólogos ocupan el dato del tiempo que transcurre entre la llegada de la onda. Raelic y la onda. Ya, bueno. Algo importante. Cuando tenemos el epicentro, acuérdense que es este el punto en la superficie. En la parte de abajo está el hipocentro. Oh, perdón. Aquí. Y ese hipocentro después se proyecta en la parte de arriba para poder saber cómo fue la onda. Entonces, el tiempo que transcurre entre la llegada de la onda, ya. Primaria y secundaria nos permite saber lo siguiente. La primaria es la que va derechito, desde aquí arriba, y es la que llega primero. Y la secundaria es la transversal que viene viajando también por aquí, y es la que llega después, en un sismógrafo. Ya, entonces, como bien podemos ver, dice, para conocer el epicentro de un sismo. Ya, entonces, la onda Raelic y la onda Lov no pueden ser, porque la onda Raelic y la onda Lov son solamente ondas que se forman en la superficie. Así que descartamos cualquiera de esas dos. Onda Lov, onda Raelic, onda Raelic, onda Raelic, onda Lov. Entonces, es evidente que es la E. Ya. Entonces, bueno, también como lo podríamos saber, porque el epicentro se pone en estaciones en distintos puntos de la superficie, y dependiendo de cuánto se demora en llegar la vibración, que viene desde un cierto punto, entonces se triangula la información y saben dónde está el epicentro. Ya, eso es algo como para saber. 23 dice, la siguiente figura muestra una lente biconvexa y cuatro rayos de luz X, Y, Z y W que viajan hacia ella. Ya, eso. La línea punteada representa el eje óptico, perfecto. C y C' representan los centros de curvaturas de F y F', son los focos de la lente. Perfecto, ya a un lado y al otro. Si el rayo X pasa por el foco, y el rayo Z pasa por el centro de curvatura, el rayo Z pasa por el centro de curvatura, y W con Y son paralelos al eje óptico, W con Y son paralelos, ya perfecto. ¿Qué par de rayos se intersectan en el foco después de pasar por la lente? O sea, en el foco me imagino este. Entonces, tenemos el Y, va a pasar para acá, de hecho voy a tirar una línea mejor, es más fácil. El Y se va hacia el foco porque es paralelo. El W también se va hacia el foco porque es paralelo. El Z, decían que era o no, el rayo Z pasa por el centro de curvatura. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese no sabemos qué pasa, porque acuérdense que en los lentes el centro es el centro del lente. Entonces, con ese de acá, ese puede salir para cualquier lado. ¿Qué más tenemos? Ah, y este que pasa por el foco, este es uno de los que sale paralelos. Tenemos eso ahí. Ya. ¿Qué par de rayos se intersectan en el foco? Ah, bueno, el Y y el omega, ¿no? Sí, es. Ya es. Perfecto. ¿Estamos? Era la E. A continuación, se presenta un gráfico que representa la posición en función del tiempo, posición en función del tiempo para dos móviles, M y N. M y N, perfecto. Que viajan rectilíneamente, perfecto. Si los móviles viajan por el mismo camino en pistas paralelas, es correcto afirmar que hasta los 200 segundos los cuerpos M y N, ya, vamos aquí a tener que hacer un análisis. Esto es posición versus tiempo. Entonces, en este punto, datos importantes que pensaría yo, en este punto se encuentran en la misma posición. ¿Y qué más? Ya, en los 200 segundos, el cuerpo M se encuentra en una posición cero y el cuerpo N se encuentra en la posición 400. Que creo que estamos bien, ¿cierto? Sí, posición en versus tiempo. Ya, perfecto. No deberíamos tener drama. Y ahí estamos. Si los móviles viajan por el mismo camino en pistas paralelas, ya. Tienen igual aceleración media. No puede ser porque la aceleración de este cuerpo es cero y la del otro es algo y es positiva, porque acuérdense que tiene carita feliz. ¿Ya? Entonces, no, no puede ser. No es correcto. Tienen igual velocidad media. Ya, la velocidad media tiene que ver con el cambio en la posición a lo largo del tiempo. Este tiene la posición cero. Perdón, inicialmente tiene la posición 400 y termina en 200. Así que el cambio en la posición deberían ser menos 200. Posición final menos posición inicial. 200 menos 400. Y eso dividido en 200. Eso nos da una velocidad media de más o menos un metro partido por segundo. Por lo menos para este cuerpo. En cambio para el otro, si se fijan, la posición final es 400 y en la posición inicial es cero. Entonces, 400 final menos cero inicial partido de los 200 segundos que tomó esto. Simplificamos y esto nos va a quedar 2 metros partido por segundo. Así que, obviamente, la velocidad media no es igual. ¿Recorren las distintas distancias? No, eso no es verdad porque en este caso, si se fijan, la distancia es desde los 400 hasta los cero. En este móvil de acá, porque está aquí el punto cero, cero metros. Este recorre 400 y este también recorre 400 en distancia, no en desplazamiento. Pasó de los 400 a los cero, que eso es una distancia de 400. Y este pasó de los cero a los 400. Así que eso es una distancia también de 400. Veamos, tienen igual rapidez media. Ya, eso sí es verdad porque, obviamente, si recorren la misma distancia en el mismo tiempo, entonces tienen la misma rapidez media, no la misma velocidad media. ¿Se mueven con rapidez constante en sentidos opuestos? Claramente no, porque la otra cuestión es una curva y la otra es una recta. Así que es la D, sin dudas. Era una pregunta compleja porque hay que analizarla. Ya, tomó harto tiempo. Veamos esta. La ecuación de itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente es esa cuestión de ahí. Si todas las magnitudes están expresadas en unidades pertenecientes al sistema internacional, ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento del cuerpo en los 10 primeros segundos? Entonces, si tenemos el tiempo cero, tenemos una posición inicial de 20, porque estos dos se mueren, estos dos hacen cero. Entonces tenemos la posición inicial a 20. Y tenemos la posición final, igual a lo que sea cuando esto vale 10. Entonces tenemos 20 más 3 por 10 son 30, más 2 por 10 al cuadrado, que esos son 100, son 200. Estos son 250. Entonces tenemos eso, delta X en este caso 250 menos 20 nos da 230. Así que debería ser B. Perfecto. Muy bien. Perdón, perdón. Dice, si un móvil viaja con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, necesariamente por cada unidad de tiempo recorre la misma distancia. No, porque acuérdense que va cambiando su velocidad a medida que va cambiando el tiempo. Entonces avanza distintos tramos de velocidad en distintos tiempos. O sea, en los mismos tiempos, perdón. La magnitud de su velocidad es constante. Falso porque va aumentando o disminuyendo, dependiendo del caso si es que es acelerado o retardado. Su aceleración es constante. Es lo único que sabemos que es verdad. De las aceleraciones mencionadas, ¿no son correctas? Solo 3. No tengo dudas tampoco ahí. ¿Ya? 27. Sobre 5 cuerpos de masa distintas y de igual forma que se ubican sobre una superficie horizontal y cuyo roce se puede considerar despreciable, se ejerce la misma fuerza. Esta fuerza se aplica de forma paralela a la superficie y luego se registra la aceleración adquirida por cada uno de los cuerpos. Ya, perfecto. ¿Cuál de las siguientes hipótesis podría ser confirmada o refutada con la experiencia antes descrita? Bueno, perdón con esto, pero de todas maneras habría que pensar un poco en el diagrama porque pueden ser 5 masas juntas o lo que sea. ¿Ya? Así que el problema aquí en este caso está medio mal formulado. Pero dice sobre 5 cuerpos de masas distintas y de igual forma. O sea, son la misma forma, puede ser un cubito, y se ubican en una superficie horizontal. Ya, perfecto. Vamos a pensar que son todos de distintos, son todos cuerpos diferentes, pero sí tienen la misma forma y tienen masas, como dice aquí, son distintas y les vamos a aplicar a cada uno de ellos por separado la misma fuerza. ¿Ya? Eso es algo importante porque si no, el problema está mal descrito. Así que me estoy tratando de poner un poco en la mente de la persona que creo esto. Dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis podría ser confirmada o refutada con la experiencia antes descrita? La fuerza ejercida sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración adquirida por él. No necesariamente porque... Ah, sí, sí, podría ser. Podría ser, porque obviamente no depende de la masa. Tenemos que f es igual a m por a. Sí, efectivamente, podríamos confirmarlo porque sin importar qué masa tenemos, al aplicar una cierta fuerza tendríamos una cierta aceleración. Pero si se fijan, al tener diferentes masas, lo más probable es que veríamos una variación en la aceleración. Entonces, quizá podríamos verlo, pero la fuerza es constante. Y al ser una fuerza constante y obtener distintas aceleraciones, me retracto, esa no puede ser verdad. Ya, así que no podríamos ver cuál es el vínculo entre estas dos cosas, la fuerza y la aceleración, porque la fuerza es siempre la misma. Ya, así que es una variable en ese sentido controlada. B. La aceleración adquirida por un cuerpo depende de la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo. La aceleración adquirida depende... No, no podríamos afirmar eso porque sabemos que la fuerza es constante. Dice, se ejerce la misma fuerza. Así que, como sabemos que la fuerza es constante, bueno, no sabríamos su dependencia porque no estamos variando la fuerza. C. La masa del cuerpo es directamente proporcional a la fuerza ejercida por él. Tampoco podríamos saberlo porque, acuérdense que la fuerza es constante, así que como no estamos cambiando la fuerza, tampoco podríamos saber el vínculo con la masa. Entonces, vamos con la D. La aceleración adquirida por un cuerpo, cuando se ejerce una fuerza sobre él, depende de la masa que éste tenga. Ya, eso es posible porque efectivamente tenemos algo así. No, de hecho lo voy a poner así. F es igual a M por A. La aceleración adquirida por un cuerpo, cuando se ejerce una fuerza, que en este caso es constante, sobre él, depende de la masa que éste tenga. Efectivamente, si sabemos que las masas son variables, vamos a ver una variación de las aceleraciones, pero no una variación de la fuerza. Entonces, obviamente aquí lo que estamos tratando de relacionar es masa con aceleración, con una fuerza constante. Entonces, dice, la aceleración adquirida por un cuerpo, cuando se ejerce una fuerza sobre él, depende de la masa que éste tenga. Sí, porque vamos a ver una diferencia con diferentes masas. Una diferente aceleración con las diferentes masas. Así que ésta yo diría que sí. Y aquí dice, la fuerza ejercida sobre un cuerpo es inversamente proporcional a la aceleración adquirida por él. Como ya hemos explicado en los casos anteriores, cualquiera que tenga que ver con la fuerza no podríamos saberla porque la fuerza es constante. Así que, sin dudas, es la E. Esa es la D, perdón. ¿Ya? Dice 28. Si M representa la masa de la Luna, entonces la masa de la Tierra sería aproximadamente 80 M. Si cuando los centros de estos cuerpos se encuentran separados a una distancia D, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la Luna es de magnitud F. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría yo en la PTU? Ya tengo una masa M, tengo una masa 80 M, y están puestas a una distancia D. Entonces, la fuerza con la que se atraen es F. Eso habría hecho yo. Entonces, si un satélite S tiene una masa M40, M sobre 40, y la distancia entre su centro y el centro de la Tierra es D partido en 20, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción que ejerce el satélite S sobre la Tierra? Ya. Esto es una pregunta complicada. Veamos, si un satélite S tiene una masa M sobre 40, y la distancia entre su centro y el centro de la Tierra es D partido en 20, ¡ah, ya! Perfecto. Entiendo. Ya. Por la ley de gravitación universal, que eso lo vimos el año pasado, esto es G por la masa 1, que va a ser M, por la masa 2, que es 80 M, partido por la distancia al cuadrado. Esa es una fórmula que hablamos el año pasado y creo que le dimos harta vuelta en el sentido del análisis, por lo menos. Ya. Y vamos a ver el tema de la fuerza que se atrae, el satélite con la Tierra. Es exactamente la misma fórmula, con M partido en 40, por la masa de la Tierra, que en este caso son 80 M, y esto es la distancia al cuadrado, o sea, es D partido en 20 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, armemos un poquito aquí esta ecuación. Si se fijan, lo único que importa de todo esto es que se parezca a esta expresión. O sea, buscamos un G por M por 80 M partido en D cuadrado. O sea, si lo organizo bien, esto es G por M por 80 M partido en D cuadrado. Acá me queda 20 al cuadrado. Va a subir, me va a quedar 400 arriba. 400. Y acá abajo me va a quedar dividido en 40, que es el 40 del M partido en 40. Simplifico esto, estos ceros de aquí, esto me va a quedar 10. Y va a ser 10 veces esa expresión. Pero esa expresión es la misma que esa, y esa nosotros sabemos del problema, que se llama F. Esa. Entonces son 10 Fs. ¿Ya? Voy entonces al siguiente. El siguiente sistema consta de una polea y una cuerda, ambas consideradas ideales y de dos cuerpos. Perfecto, si son ideales no se extienden y no tienen masa. P y Q, cuyas masas son 2 y 3, 2 y 3 kilos respectivamente. Si la fuerza neta ejercida sobre el cuerpo Q es de magnitud 6 N. ¿Ya? No, de hecho vamos a ponerlo de otra forma. La fuerza neta sobre Q son 6 N. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo P? Ya, perfecto. Muy sencillo, porque si pensemos una dirección. Hacia allá se está moviendo este cuerpo con una fuerza de 6 N. Entonces nosotros sabemos F es igual a M por A, la fuerza son 6 N, la masa de S son 3, la aceleración es desconocida, la aceleración en este caso es 2 m partido por segundo al cuadrado. Si este cae con 2 m partido por segundo al cuadrado de aceleración para acá, este va a tener la misma aceleración pero en el otro sentido. Entonces, en principio debería ser la B. ¿Ya? Acuérdense que porque las cuerdas son inextensibles y todo eso. Ya, la magnitud del impulso neto ejercido sobre un cuerpo se puede obtener a partir de... Ya, bueno, acuérdense que el impulso es la fuerza por el tiempo o lo mismo que... Si tenemos un gráfico versus tiempo, da lo mismo. Aquí el área bajo la curva nos da el impulso. Eso es algo como para no olvidar. Ya, el área bajo la curva de un gráfico de fuerza neta versus tiempo. Ya, perfecto. El área bajo la curva no. La pendiente del gráfico fuerza versus tiempo no, porque fuerza versus tiempo no es ninguna cosa. No sé qué es eso. Ya, la pendiente de un gráfico al momento... No, el área bajo la curva de un gráfico fuerza neta versus momentum lineal. No, esa claramente no es. Es esa. Estábamos listos. Eso es por definición prácticamente. Era una pregunta bien directa. En la imagen se ve un cuerpo que se mueve libremente por un camino sin roce. En principio lo hace por un trayecto horizontal de longitud D y luego baja por un plano inclinado de la misma longitud. Perfecto, D y D. De acuerdo al trabajo realizado por el peso y la normal sobre el cuerpo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? El trabajo realizado por el peso y la normal sobre el cuerpo. En este caso, importante, ¿ah? El trabajo del peso y normal. Voy a ponerlo aquí. Y peso. En este caso ambos trabajos son cero, porque acuérdense que si el cuerpo se mueve en esta dirección, esas dos fuerzas no son responsables de ese movimiento, por ende el trabajo que ejercen es cero en este sector. Y acá, en este punto de aquí, el peso que va hacia abajo genera una especie de componente aquí, que la podíamos descomponer acá. Eso forma la normal. Y bueno, en cierta manera, como podemos ver, la normal es la que está produciendo el movimiento hacia acá. ¿Ya? Ahora, no necesariamente en este caso hay que analizar bien el problema, porque yo acabo de decir que es la fuerza normal la que está generando el movimiento, pero no puede ser así porque en estricto rigor la fuerza normal siempre apunta perpendicular a la superficie, por definición. Así que como esto es un problema PTU, la fuerza normal no ejerce trabajo tampoco aquí, pero el peso sí, porque el peso sí tiene una componente hacia la derecha, o hacia el diagonal para abajo. Entonces el peso, perdón aquí me retracto, el peso sí es el que está haciendo que se mueva esta cuestión. ¿Ya? Bueno, analizamos las preguntas. ¿La fuerza peso hace trabajo nulo en los dos trayectos? No. ¿La fuerza normal hace trabajo nulo en los dos trayectos? La verdad es que sí. ¿El primer trayecto de la fuerza de peso hace trabajo positivo? No. ¿En el segundo trayecto de la fuerza normal hace trabajo positivo? No. No hace trabajo en el movimiento en este caso. ¿La fuerza normal hace mayor trabajo que el peso en los dos trayectos? No, porque en un caso es cero. La correcta es B. ¿Un cuerpo de masa 2 kg parte desde el reposo moviéndose sobre una superficie horizontal con una aceleración constante? Bla. 4 m2. Con esa información, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cuánto es el trabajo hecho por la fuerza neta en un intervalo de tiempo de 2 segundos? Tenemos la fuerza, que es masa por aceleración, son 2 por 4. Tenemos 8 newtons. ¿Ya? Ya, se mueve el reposo. Con esa información, ¿cuánto es el trabajo hecho por la fuerza neta en un intervalo de 2 segundos? Ya, veamos. El trabajo es fuerza por desplazamiento. No falta el desplazamiento. Entonces, si se fijan, partido del reposo, así que velocidad inicial igual a cero. Y la velocidad final, si está a 4 metros partido por segundo al cuadrado, y fueron 2 segundos, en el primer segundo tuvo 4 metros partido por segundo, en el segundo segundo fueron 8. Así que son 8 metros partido por segundo la velocidad final. Ahora, si no entendieron lo que acabo de decir, acuérdense de esto. La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo. La aceleración, la sabemos, es 4, velocidad final desconocida, velocidad inicial 0, tiempo 2 segundos. 2 por 4 son 8. ¿Ya? Para tenerlo ahí presente, porque en realidad es algo importante. Bueno, tenemos los dos datos. Y tenemos el dato de la aceleración. Entonces, sabemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado son 2AD. Velocidad final son 8 al cuadrado, son 64. Este es 0, da lo mismo. Dos veces por 4 por la distancia recorrida. Entonces, aquí tenemos 4 por 2, 8. Ah, nos da 8. Entonces, la distancia es 8 y sabemos que el trabajo es F por D. Entonces, 8 por 8 son 64 joules. Estamos listos con eso. ¿Ya? Luego dice, se tiene un cuerpo a una temperatura T, al cual se le suministra calor registrando en cada momento su temperatura en una escala Celsius y en la escala Kelvin. Si se grafica para cada temperatura el valor Kelvin versus el valor Celsius, ¿qué información entregaría la pendiente de este gráfico? Bueno, ya, a ver. Temperatura Kelvin versus temperatura Celsius. Ya. Y pensemos que es una recta. Ah, ya. ¿Qué información entregaría la pendiente de este gráfico? La masa del cuerpo, no. La temperatura inicial, no. El calor específico del cuerpo, no. La temperatura mínima de la escala Kelvin, la razón, no. La razón de la variación entre Kelvin y Celsius, por supuesto. Porque la pendiente, acuérdense, es la variación del Y partido en la variación del X. Perdón, en el X. Entonces sabríamos cómo cambia el Y, o sea, cómo cambian los Kelvins, en función de cómo cambian los Celsius. La razón entre la variación de Kelvin versus Celsius. Así que es la E. ¿Ya? ¿En qué límite entre placas tectónicas se encuentran las dorsales oceánicas? Ya. Eso es bastante sencillo porque acuérdense que las placas, las dorsales oceánicas están en el océano. ¿Ya? Y son como los pequeños volcanes en donde se están separando las placas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algo. Bueno, constructivo, destructivo, no. Es transformante. ¿Ya? Ok. Una olla se encuentra cerca de una fogata con una cuchara de metal en su interior, tal como muestra la siguiente figura. Si se considera la forma en que se propaga principalmente el calor desde el fuego hasta la olla. Desde el fuego hasta la olla. Perfecto. A ver. Ah, ya. Perfecto. Entiendo. Luego, la forma en que se propaga el calor en el agua al interior de la olla. Y finalmente, como se propaga el calor desde un extremo de la cuchara al otro. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de los tipos de conducción del calor que ocurren respectivamente? Ya, vamos analizando. Entonces, la forma en que se propaga el calor desde el agua al interior de la olla. Perdón, desde el fuego hasta la olla. Desde el fuego hasta la olla es por radiación. ¿Ya? Así que tenemos esas dos ya principalmente en la mira. Luego, la forma en que se propaga el calor en el agua al interior de la olla. O sea, en el agua al interior de la olla, si la olla está aquí ya empezando a calentarse, como es un fluido por dentro, entonces tenemos convección dando vuelta. Que son estas, ¿cómo se llama esto? Estas vueltecitas que dan aquí los fluidos. Que es el mecanismo de, ¿cómo se llama esto? De propagación del calor en el caso de los fluidos. Así que claramente debería ser esta. Y bueno, obviamente si el agua se está calentando y está en contacto con esta cuchara, el que viene es por conducción. Así que debería ser C. Vamos con la 36. ¿Cuál de los siguientes conceptos representa la cantidad de energía que hay que agregar a una unidad de masa para elevar su temperatura en una unidad? Bueno, eso es bastante sencillo de este libro. Dice cantidad de energía que hay que agregar a una cantidad de masa. O sea, voy a ponerlo así. Joules por cada unidad de masa para elevar su temperatura en una unidad. Claramente es un calor específico. Así que creo que eso, porque ya estamos en la parte de química. Eso fue. Espero que les haya servido. Nos vemos. Chau, chau.